Camine Se quedará aquí Hasta que me pague el dinero Por cocino Es para la entidad de mi casa Uy, ¿está bien? Sí, está bien Adiós ¿Y cómo quieres cocinar? Me quedo, me quedo, me quedo Tranquila, tranquila Sí me gusta Uy, ¿viste? Uy ¿Tienes un chiquitín? Sí ¿Tienes un chiquitín? 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 Gracias por ver el video.